Buenas tardes. Esta es la primera de cinco charlas que vamos a tener como introducción al Antiguo Testamento. Aquí está la Biblia, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Se ve la desproporción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es muchísimo más amplio. Concretamente aquí abarca 1.647 páginas. Y digo esto porque una introducción a 1.647 páginas en cinco charlas es una tarea casi imposible. Y por eso aconsejo al que quiera ampliar y fundamentar esto que voy a decir, el libro que escribí sobre la introducción al Antiguo Testamento, editado por Vepo Divino, y que va a servir también como texto para este curso. Una aclaración previa antes de decir nada sobre el Antiguo Testamento. Y es que en tiempos de Jesús, en el siglo I, los judíos tenían en realidad dos Antiguos Testamentos. Está en primer lugar este, que sería la versión hebrea. Nosotros diríamos la más original, la que usaban los judíos de Palestina. Todavía no estaba como yo la presento aquí ahora, no existía todavía, es un proceso un poco posterior, pero eran estos libros en hebreo. Lo que ocurrió es que el pueblo judío se había extendido ya por todo el Imperio Romano. Había judíos en Egipto, en la actual Turquía, en Grecia, en Roma, etc. Pero esos judíos no sabían hebreo. Y entonces lo que hicieron fue traducir la Biblia o los textos hebreos al griego. Y así surgió este otro volumen, que es los 70. Los 70 porque según una tradición hubo 72 traductores, pero se conoce como los 70. Y esta es la Biblia griega. Lo que ocurre es que esta Biblia griega no es la pura traducción de esta Biblia hebrea. Sino que en griego añadieron otra serie de libros y de capítulos que no estaban en hebreo. Y esto va a ser importantísimo para comprender la diferencia entre el Antiguo Testamento de los judíos y el Antiguo Testamento cristiano. Y al decir cristiano me refiero a protestantes y católicos. Todo va a depender de esta diferencia inicial entre la Biblia hebrea y la Biblia griega de los judíos. Una vez dicho esto, ¿qué es la Biblia hebrea? ¿Qué es este libro? Pues es una colección de 39 escritos. Muy diversos. Insisto en la palabra escritos, no digo 39 libros, porque algunos de estos libros serían brevísimos. Lo que nosotros conocemos como los 12 profetas menores, en realidad para los judíos es un solo libro. Porque son tan breves que los unen en un solo libro, los 12. Entonces, son 39 escritos de un carácter muy distinto. Hay libros que son básicamente narrativos, como veremos al hablar de los libros históricos o del Pentateuco. Hay libros que, aparte de la narración, tienen una pretensión más histórica. Son narraciones, pero con una pretensión más histórica. Hay otros que son poéticos, como los Salmos, o como muchos textos de los profetas, etc. Y estos libros, estos escritos, proceden del siglo XI aproximadamente, antes de Cristo, hasta el siglo I de nuestra era. Es decir, se publican en una cantidad de tiempo larguísimo, de 11 siglos aproximadamente. No quiero decir, y esto es muy importante, que en el siglo XI antes de Cristo se escribiese algo, ¿no? Parece que lo más pronto se escribiría hacia el siglo VIII o VII antes de Cristo. Pero hay tradiciones muy antiguas, ya desde el tiempo aquel del siglo XI, siglo X antes de Cristo. Bien, esta colección de 39 escritos, debemos decir que no es una antología de la literatura de Israel. Es muy frecuente, uno va a cualquier librería, a la parte de literatura, antología de la literatura española. Bien, pues la Biblia no es una antología de la literatura de Israel, porque una antología no incluye leyes. Una antología no incluye, por ejemplo, los límites de las provincias de España, los pueblos de una autonomía española, etc. Y sin embargo, en la Biblia tenemos capítulos que son los límites de las distintas tribus y las poblaciones que había dentro de cada una de esas tribus. Una antología de la literatura española no tendría genealogías. Y sin embargo, en la Biblia son fundamentales también las genealogías. Hay muchísimos capítulos de genealogías. Por consiguiente, lo primero que debemos tener en cuenta es que no es una antología de la literatura de Israel. Además, las obras de la Biblia, esos libros los tienen completos. Una antología selecciona capítulos. Por ejemplo, en una antología de la literatura española no se pone una obra completa de Calderón de la Barca. Se pone, a lo mejor, un fragmento de Segimundo, de lo que sea, pero no se pone la obra entera. No sería entonces ya una antología asequible. Y sin embargo, en la Biblia lo que tenemos son obras completas. Más o menos largas, pero obras completas. Por consiguiente, primera cosa que debe quedar claro es que no es una antología de la literatura de Israel. Y otra cosa también muy importante es que no contiene, el Antiguo Testamento Hebreo, no contiene toda la producción literaria de los antiguos judíos. No se puede decir todo lo que escribieron los judíos está aquí. No, ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque hay obras que se han perdido. Aquí se citan, por ejemplo, el libro del justo. Se cita el libro de las guerras de Yahvé. Se citan los anales de los reyes de Israel, de los reyes de Judá. Ninguna de esas obras se ha conservado. Todas se han perdido. Y por otra parte, aquí faltan los libros que conocemos como apócrifos. Es decir, obras judías, algunas del siglo III, II a.C., es decir, muy antiguas, pero que no fueron aceptadas por los judíos como obras inspiradas. Y entonces no están aquí. Por consiguiente, esa literatura apócrifa, que es abundantísima, el profesor Díez Macho publicó con sus discípulos cinco volúmenes de apócrifos del Antiguo Testamento. Pues eso no está aquí incluido en la Biblia. Esta selección de libros del Antiguo Testamento se hizo desde la fe y para la fe, intentando reflejar la identidad del pueblo judío. Y esto es muy importante tener en cuenta que es algo desde el punto de vista religioso. Una selección desde la fe y para la fe. Pero esto nosotros tenemos el peligro de interpretarlo de una manera muy pobre. Aquí lo fundamental es que desde la fe se va a la identidad. Y entonces todo lo que contribuye a la identidad del pueblo judío puede ser recogido aquí. Todo. Por ejemplo, desde el punto de vista religioso, que es el más importante sin duda, pues en estos libros lo que se pretende es expresar todo lo que significa la relación entre Dios y el pueblo. Eso es fundamental. Desde la alianza, como veremos hablar en el Pentateuco, como la respuesta a esa alianza, el mensaje de los profetas, cuando denuncian o cuando fomentan la esperanza, etc. O sea, el aspecto religioso es esencial. Pero hay otro aspecto que es fundamental también y que contribuye a la identidad del pueblo. Es el aspecto político. Muchas veces nosotros podemos pensar una obra de tipo político no tiene por qué interesar en la Biblia. Siempre pensamos la Biblia es palabra de Dios, a Dios no le interesa la política. Bueno, eso es un fallo garrafal desde el punto de vista bíblico. A Dios le interesa también la política. Una política que es tan sucia a veces como la nuestra. Es decir, que eso conviene también tenerlo presente. Dios no lo rechaza. Y ya veremos, al hablar de los libros históricos, cómo, si no se tiene en cuenta el aspecto político, no se comprenden muchos libros. La gente va a misa, escucha ciertas lecturas y se escandaliza o se extraña. ¿Y esto qué pinta aquí? Es que para el antiguo Israel era fundamental. Era también su vida política. A nivel geográfico. Antes se hacía referencia a los límites de las tribus, a los pueblos de cada tribu. Eso también es muy importante. Porque en la identidad de un pueblo pueden surgir conflictos a propósito de si este pueblo pertenece a esta provincia, a esta tribu o pertenece a esta otra. Y entonces, para eliminar, evitar conflictos y disputas entre las tribus, aquí queda ya perfectamente estipulado por dónde va la frontera de cada tribu y qué pueblos quedan incluidos en cada tribu. Eso, yo tuve que traducirlo y comentarlo cuando escribí un comentario al libro de Josué. Es de las partes más aburridas, más pesadas de la Biblia, aunque también es muy interesante. Es apasionante incluso el meterse en todo ese mundo. Pero desde luego yo no le aconsejo a nadie que se lea esos capítulos del libro de Josué porque se puede morir de aburrimiento. Y luego hay otro aspecto fundamental, más importante incluso, que es el aspecto cultural. El aspecto cultural se refleja, por ejemplo, en proverbios, en refranes, en canciones, en leyendas. Hay un refrán que mucha gente diría, bueno, ¿y eso qué pintan la Biblia? Dice, malo, malo, dice el comprador y luego se aleja elogiando la compra. Hay que ponerse en el contexto del pueblo antiguo, que es muy parecido a cuando uno va, por ejemplo, a Israel o cuando va a un país árabe y tiene que comprar regateando. No es como cuando uno va al corte inglés y dice, yo compro esto y ya sabes, tienes el precio y sabes lo que tienes que pagar. Allí no, allí hay que regatear. Y entonces, en el regateo, lo primero que hace el comprador es decir, esto es una porquería, esto no vale para nada, malo, malo, dice el comprador. Pero cuando compra, dice, ay, qué cosa tan buena he comprado, ay, qué barato me ha salido, ¿no? Bien, eso que tiene de palabra de Dios, nada, eso es una reflexión sobre la experiencia, sobre lo que la gente hace y dice normalmente. Pero pertenece a la cultura, al pueblo de Israel, ¿no? A veces hay también otras reflexiones, otras que proceden de un ambiente irónico, de un ambiente machista. Por ejemplo, hay uno que para un machista es muy divertido, para una mujer le puede resultar muy hiriente, ¿no? Pues más vale vivir en rincón de la azotea que dentro de la casa con mujer pendenciera. Bueno, eso es de un machismo tremendo. Y ahora dice uno, palabra de Dios, hombre, palabra, pues está en la Biblia, está en el libro de los proverbios. ¿Por qué? Pues porque a un señor se le ocurrió, otro pensó que era divertido y lo metió allí. Y dice, bueno, aquí por lo menos que queda claro. Queda claro que en Israel, por muy pueblo de Dios que sea, también hay mucha gente machista. Entonces, ayuda todo eso. O canciones. Hay canciones de amor. Y a veces hay canciones de amor que plantean unos conflictos enormes. Por ejemplo, el cantar de los cantares. El cantar de los cantares son canciones amorosas. Y para terminar aceptándolos, los judíos como palabra de Dios, como inspirados, tuvieron que hacer unos equilibrios de interpretación del amor de Dios a su pueblo como esposo y esposa, etc., ¿no? Porque en su sentido normal y corriente eran canciones de amor, canciones de trabajo. Nosotros hemos visto muchas veces las películas estas que hablan del sur de los Estados Unidos, la recolección del algodón, los cantos espirituales, los negros, ¿no? Bueno, pues algo por el estilo tenemos también en la Biblia. Todo eso. Y entonces, hay que quitarse esa idea de que en la Biblia está solamente aquello que es puramente espiritual. Aquello que tiene una carga de relación con Dios, etc., muy grande. No. En la Biblia está todo aquello que refleja la identidad del pueblo de Israel, enfocado desde el punto de vista de la fe. Y entonces, ¿cómo se llevó a cabo esta selección? ¿Por qué terminaron aquí estos libros y no terminaron estos otros que acabaron en las 70, algunos de ellos, no? ¿Por qué no están aquí los libros apócrifos que son tan abundantes, etc.? La verdad es que no sabemos cómo se produjo ese proceso. Debió ser un proceso bastante largo. Y que todos los indicios sugieren que comenzó en el siglo V a.C., en la época de Estras y de Nehemias. Fue entonces cuando probablemente se adoptó el Pentateuco, si no en su versión ya definitiva, tal como lo tenemos ahora, pero sí prácticamente en una versión bastante ya amplia. Una vez que se aceptó el Pentateuco, los teólogos de Israel siguieron pensando en que Dios también había hablado, no solo a través de Moisés, porque el Pentateuco se atribuía a Moisés, sino también había hablado a través de otros profetas. Y por consiguiente, dice, bueno, pues, ¿por qué no añadimos a estos libros los libros de los profetas? Por ejemplo, los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, los doce, también esos libros que cuentan la historia y que están atribuidos a profetas. El libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Samuel, de los reyes, se atribuían a veces a Samuel, que lo había escrito Samuel, o a Jeremías, que había escrito el libro de los reyes. Entonces se fue aumentando ese caudal, diríamos, de libros inspirados, aceptados por la fe judía. Pero se siguió reflexionando sobre esa cuestión y entraron ya una serie de libros que no tenían un denominador común como los libros proféticos. Y por eso, curiosamente, en la Biblia, aquí una Biblia hebrea tiene estos tres títulos. Nosotros ponemos simplemente Biblia, ellos ponen Torá, Nedín, Ketuvín. La Torá, que es el Pentateuco, los Nedín, que son los profetas, y Ketuvín, que es un cajón desastre, donde entran todos los libros que ya no saben cómo catalogarlos de una manera precisa. Por ejemplo, entran los Salmos, entra el libro de Cogérez, el Eclesiastes, entran las crónicas, etc. Entran una serie de obras y poco a poco se terminó haciendo ese catálogo de libros inspirados, que son los que tenemos aquí. Pero, en este proceso hubo un criterio muy importante, al cabo del tiempo, y es que un libro escrito en griego no podía ser aceptado como libro inspirado. ¿Por qué? Porque no estaba escrito en la lengua sagrada. La lengua sagrada es el hebreo y el arameo. El arameo, que es muy parecido al hebreo, diríamos que es como el italiano y el español, son dos lenguas bastante parecidas. Y entonces, la Biblia, los libros inspirados, tenían que estar escritos en la lengua sagrada hebreo o arameo. La inmensa mayoría es hebreo. Las secciones y las partes en arameo son bastante pocas en comparación. Con lo cual, hubo una serie de libros aquí que no entraron en este... Y los apócrifos exactamente igual. Ese es uno de los criterios que se utilizó. Otro criterio que parece que se utilizó al formar el canon de los libros inspirados era el político. Es decir, el canon, la selección, la hicieron los fariseos. Los fariseos eran enemigos mortales de los macabeos. Y entonces decidieron que los libros atribuidos o que trataban de los macabeos no iban a ser incorporados. Aquí, en la Biblia griega, hay cuatro libros de los macabeos. Cuatro. Los cuatro fueron excluidos de esta Biblia hebrea. No se aceptó ninguno de ellos. Con el motivo de que estaban en griego y con el motivo de que hablaban de unos personajes que los fariseos odiaban cordialmente. Pero muchas veces no sabemos los criterios que se usaron. Sí sabemos que se discutió muchísimo. Por ejemplo, el cantar de los cantares se discutió mucho si podía ser aceptado. Y la explicación es que el cantar de los cantares, como era poesía amorosa, decían que los rabinos que se cantaban en las tabernas. Que cómo iba a considerarse un libro inspirado por Dios, un libro que se utilizaba, unos poemas que se utilizaban en las tabernas para cantar y divertirse. Pero después de mucha discusión, terminaron pensando que aquello reflejaba la relación o entre Dios y el pueblo o simplemente, como dirían también, algunos podrían decir, es que el amor humano es la cosa más maravillosa que Dios acepta. Y lo acepta desde Adán y Eva al comenzar el matrimonio. Por consiguiente, terminó siendo aceptado. El Eclesiastés también tuvo muchas dificultades, porque el Eclesiastés es un libro hipercrítico. Es quizás el libro más moderno de todo el Antiguo Testamento. Y resulta muchas veces un poco hiriente por la... Es el libro que empieza vanidad de vanidad es todo vanidad. Entonces, con ese estilo un poco cínico, escéptico, etcétera, algunos pensaban, esto ciertamente no es el libro ideal para que lo lea la gente. Y mucho menos para que lo lea como palabra de Dios. Pero, al cabo del tiempo, después de mucha discusión, se terminó pensando que sí. Que Dios también hablaba a través de ese lenguaje escéptico, de ese mensaje tan crítico y que podía ser una cosa importante para la fe. Bien, esto es el Antiguo Testamento judío, la Biblia hebrea de los judíos. Y ahora pasamos a los cristianos. ¿Qué ocurrió con los cristianos? Nos remontamos un poco a los comienzos del cristianismo. Vamos a ponernos en el siglo I, sobre todo ya II, III, etcétera. Los cristianos, en su inmensa mayoría, vienen del mundo griego, del Imperio Romano, pero de lengua griega. O sea que, donde el cristianismo se está extendiendo más, gracias sobre todo a San Pablo, es en la actual Turquía, en Grecia, en Roma, etcétera. Y ahí, ¿qué ocurre? Pues ahí el problema es que los cristianos, lo que conocen es esto, los cristianos, los que entran en la iglesia, o sea, los que se convierten, lo que conocen allí es la Septuaginta, el libro de los 70. No conocen el texto hebreo. Por consiguiente, tienen muchos más libros. Y eso va a hacer que, a la larga, pues, entren en la Biblia libros que no estaban aquí y que los judíos no aceptaban. Por ejemplo, el libro II de los Macabeos, los judíos lo van a rechazar, no lo quieren de ninguna manera, pero los cristianos dicen, el II libro de los Macabeos habla de los mártires. Los mártires tienen una importancia enorme en ese libro. Habla de la fe y la resurrección, un tema muy discutido en la iglesia primitiva. Hay que recordar que en Corinto, por ejemplo, había cristianos que negaban la resurrección. Entonces, un libro que hablaba clarísimamente de la fe y la resurrección, parecía un libro ideal, también para los cristianos. Otros libros, por ejemplo, el libro de la sabiduría, que es un libro escrito en griego. Ese libro empieza con un capítulo, los dos primeros capítulos, también hablan de la fe y la resurrección. Y, curiosamente, habla de un personaje, el Justo, que uno parece que es que están viendo a Jesús allí, el destino de Jesús, que lo rechazan, incluso esas palabras que aparecen en la cruz, si es el hijo de Dios, o que baje de la cruz, o cosas así. Pues una cosa muy parecida aparece también en el libro de la sabiduría. Y, consiguientemente, los cristianos dicen, hombre, este libro es un libro precioso, es un libro que empezamos a usarlo y se usa, se usa. No se ponen cuestiones teóricas, si este libro está inspirado, si no está inspirado. La única cuestión es, ¿este libro es útil o no es útil? ¿Me dice algo bueno o no me lo dice? Y entonces, si me dice algo bueno, lo uso en la liturgia. Ese va a ser el criterio, utilidad práctica. Pero, al cabo de los siglos, ¿qué ocurre? Pues, os podéis imaginar que en cada iglesia van considerando útiles este libro, este otro, este otro. Si aquí en España, a cada comunidad de base o a cada parroquia, le dijesen, mira, vosotros seleccionad los libros que os parezcan más útiles para vuestra vida cristiana. Bueno, no coincidiría muchas veces, pues eso mismo ocurrió en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva y en la iglesia medieval. Hasta que llegó a plantearse un conflicto muy fuerte, sobre todo en el siglo XVI, cuando Lutero dijo que había que limitarse a estos libros, a los libros de la Biblia hebrea, a los libros que los judíos habían aceptado como inspirados. Y que, por consiguiente, todos estos otros libros había que rechazarlos. Mejor dicho, no rechazarlos, Lutero no decía rechazarlos, sino que había que considerarlos como unos libros, exactamente dice, libros que no se igualan con la Sagrada Escritura, pero cuya lectura es útil y buena. O sea que, es bueno, es útil leer el libro de la sabiduría, leer los libros de los macabeos, el libro de Judit, etc., pero no son iguales que los libros de la Sagrada Escritura aceptados por los judíos. Este va a ser el problema que se va a plantear en el siglo XVI con Lutero. Y entonces la Iglesia Católica va a dar respuesta en el Concilio de Trento. Y en el Concilio de Trento a lo que se llega es a una, digamos, solución de compromiso, y es que la Iglesia Católica acepta todos los libros que aceptaban los judíos, pero añaden algunos libros que estaban también en griego, algunos, no todos. Por ejemplo, el caso más claro y más simpático es este, ¿no? Los libros de los macabeos. La Biblia hebrea, ninguno. La Biblia griega, cuatro. La Biblia católica, dos. La Biblia protestante, ninguno. Porque siguen completamente esto, ¿no? O sea, y así se va a llegar a una especie como de compromiso. En las ediciones actuales de Biblias protestantes están mirando unas cuantas y es muy curioso porque hay algunas que incluyen los que llamamos deuterocanónicos, estos que estaban solamente en griego, y otras que no los incluyen. O sea, que cada editor hace un poco lo que quiere, ¿no? Con este tema. Pero normalmente no se consideran, desde luego, no se consideran escritura inspirada al mismo nivel que la Biblia hebrea. Entonces, ahora ya con esta panorámica y centrándonos un poco en el mundo católico, aunque lo que voy a decir también sirve en parte para el mundo protestante, en bastante parte, ¿no? Voy a hacer una comparación rápida entre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento Católico. Las diferencias que se dan es, en el número de libros, la Biblia hebrea o escritos, 39. El Antiguo Testamento Católico, 46. Yo recuerdo una vez en Italia, en un programa de televisión, le preguntaron a un muchacho, en un concurso, ¿cuántos evangelios había? Y respondió que 13. O sea, ni siquiera había oído hablar de los cuatro evangelios, ¿no? Pero si a mucha gente le preguntase, ¿cuántos escritos tiene la Biblia, el Antiguo Testamento? Si le dice uno, ¿cuántos escritos tiene la Biblia? La gente, la Biblia, para ellos es el Antiguo Testamento. Para nosotros es Antiguo y Nuevo Testamento. Pero bueno, son 46. Esa es la primera diferencia. En el enfoque global. Para los judíos, la Biblia hebrea está cerrada en sí misma. Aquí no hay nada que añadir, ni se puede añadir nada. Los libros del Antiguo Testamento son la plenitud de la revelación divina. En cambio, para los cristianos, tanto católicos como protestantes, el Antiguo Testamento no está cerrado, está abierto. Está abierto al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento requiere su plenitud, su complemento en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, donde se cumplen las promesas del Antiguo Testamento, donde se modifica, se interpreta el Antiguo Testamento, etc. Tercera diferencia en la valoración de los libros. Para los judíos, lo esencial es la primera parte, la Torá, el Pentateu. Cuando se entra en una sinagoga judía, naturalmente ellos no tienen el Santísimo, pero tienen algo equivalente al Santísimo. Imaginamos que la entrada está por allí, y aquí estaría como un nicho especial, y ahí no está la Biblia, ahí está la Torá. Los cinco primeros libros de la Biblia. Y entonces aquí en el centro, yo recuerdo una sinagoga que había en Jerusalén, aquí había un espacio, como una mesa muy grande, donde había una serie de escritos, son los otros libros, los libros de los profetas, los ketubines, es decir, los restantes libros, etc. Y eso, cada cual podía cogerlo, leerlo, etc. Pero ahí, en el sitio especial, estaba la Torá. El Pentateuco era lo más grande de todo el Antiguo Testamento. Había un rabino del siglo II que decía que una palabra de la Torá vale más que todos los profetas juntos. O sea, que eso demuestra como para los judíos, aunque todo lo considere palabra de Dios o inspirado, pero ciertamente hay una diferencia enorme entre la Torá y los demás escritos. En cambio, para los cristianos, tanto católicos como protestantes, todos los libros tienen el mismo valor. A ningún cristiano se le ocurría publicar, o publicar sí, porque eso es una cosa de puramente utilidad, ¿no? El Pentateuco solo decir, esto es la Biblia. No. El Pentateuco es una parte. Una parte y nada más que una parte. Incluso, para los cristianos, son más importantes los libros históricos que el Pentateuco. Citan mucho más los libros, perdón, los libros proféticos que el Pentateuco. Por otra parte, a la hora de valorar los libros, dentro del Pentateuco los judíos le dan un valor enorme al Levítico. El Pentateuco son cinco libros, luego hablaremos de ellos. Y en estos cinco libros, el puesto central lo ocupa el Levítico. El Levítico es el libro que los estudiantes de teología no leen en su vida. Y si leen, leen una página o un capitulillo o una cosa. Es un libro que prácticamente no se lee. Y sin embargo, para los judíos es esencial. Más bien, habría que decir, era esencial. Porque el Levítico está centrado en el culto, pero en el culto que se realiza en el templo, a base de sacrificios, ofrendas, etc. Una vez que el templo ya no existe, entonces el Levítico en gran parte ha perdido su sentido. Pero para los cristianos es que el Levítico refleja un tipo de culto que ya lo tenemos superado nosotros por el sacrificio de Cristo, por el culto cristiano. Y finalmente, la última diferencia entre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento católico es en la lengua en que fueron escritos. Esto ya lo he dicho antes. Los judíos y los protestantes solo admiten los libros escritos en hebreo y alameo. Mientras que los católicos aceptamos también libros escritos en griego. O algunos capítulos, algunas secciones de libros que estaban escritos, gran parte en hebreo, pero que tuvieron añadidos en griego. Bien, ¿cómo dividimos los católicos el Antiguo Testamento? Aquí hay que hacer una advertencia. Esto es un problema. Cuando uno es profesor y se encuentra con alumnos que cada cual lleva su Biblia, o por ejemplo en un grupo bíblico, depende de la edición de la Biblia que utilice, aunque sean todas católicas, el orden de los libros va a cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que es una de las más usadas, sigue la mentalidad o la lógica de los 70. Y los 70 tienen un orden distinto del texto hebreo. Los 70 ponen a los profetas al final. Mientras que aquí en el texto hebreo los profetas están en medio. La ley, los profetas y los otros escritos. Y sin embargo, los 70 lo cambian. La Biblia de Jerusalén sigue ese criterio. ¿Por qué? Pues porque ya en los primeros siglos del cristianismo hubo autores que decían los profetas anuncian a Jesús, anuncian al Mesías. Y entonces lo más lógico en una edición de la Biblia es poner a los profetas al lado del Nuevo Testamento. Y por eso ponen la organización de la Biblia de Jerusalén, sería prácticamente el Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales, salmos, etcétera, profetas y Nuevo Testamento. En cambio, por ejemplo, en esta edición de la Biblia, de la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Shekel, el criterio es más bien el de los hebreos. Y entonces aquí tenemos en primer lugar el Pentateuco, luego los libros históricos, narrativos, los profetas y por último están los libros sapienciales y poéticos. Básicamente, el Antiguo Testamento se puede dividir en los siguientes apartados. El Pentateuco, cinco libros de los que hablaremos en otra charla, luego otros que llaman historia, libros históricos. Es un término que no me convence demasiado porque cabe el peligro de pensar que lo fundamental en esos libros es contar la historia de Israel. Y no, lo fundamental es la teología, no es historia sino teología. Teología narrativa, podríamos decir, ¿no? Pero en fin, aquí entran Josué, Jueces, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras, Neemías, Uno y dos Macabeos, o sea que es una producción bastante abundante. Hay otro apartado que sería el de historia novelada, que antes, cuando yo era niño, no era historia novelada, era historia pura y dura, se interpretaba al pie de la letra como hechos que habían ocurrido realmente. Y sin embargo, pues esto hay que interpretarlo más bien como novela histórica, incluso a veces más bien novela que novela histórica. Por ejemplo, Ruth, Tobías, Judit y Esther. Esos son esos cuatro libros que los judíos solo admiten dos, el Ruth y el de Esther. El de Tobías y el de Judit están escritos en griego y los judíos no los admiten. Una anécdota, cuando uno lee la Biblia, uno va siempre con la mentalidad, pues esto es la palabra de Dios, esto es una cosa muy seria, etc. Cuando uno llega a Israel y coincide allí por casualidad o por suerte, en el día de los Purim, los Purim es un poco como el carnaval, el equivalente al nuestro, los niños se disfrazan, etc. Y entonces lo típico del Purim, que es una fiesta religiosa, no una fiesta profana como el carnaval religiosa, lo típico es leer el rollo de Esther, el libro de Esther. En el libro de Esther hay un personaje que es el malo malísimo Mardoqueo. Entonces la cuestión está que la gente está en la sinagoga oyendo el libro de Esther. En cuanto aparece y se pronuncia la palabra Mardoqueo, toda la gente empieza a buchearlo, a gritar, etc. Y otra vez, entonces uno dice, bueno, esto es un concepto de la Biblia como palabra de Dios, mucho más humano, mucho más normal que toda esta seriedad que nosotros a veces le echamos a estos libros. Luego estarían los profetas, que son los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los doce, Daniel, Baruc, que los judíos no lo aceptan porque están en griego, la carta de Jeremías. Luego la poesía, la poesía entre los salmos, el cantar de los cantares y las lamentaciones. Y por último los libros sapienciales, que serían Proverbios, Job, Eclesiastes, Eclesiástico, Sabiduría. Eclesiástico es un caso interesantísimo, apasionante. Los judíos no aceptaron el libro del Eclesiástico, que también se conoce como el libro de Benzira, Jesús Benzira, porque está en griego. Pero resulta que el libro del Eclesiástico Benzira escribió en hebreo y fue su nieto, que vivía en Alejandría, el que tradujo la obra de su abuelo al griego. Al cabo del tiempo lo único que se conocía era la traducción griega y entonces los rabinos dijeron, no, está en griego, no se puede aceptar. Los cristianos seguían utilizando el libro del Eclesiástico Benzira porque les daba lo mismo que estuviese en griego o en hebreo, eso era secundario. Hasta que resulta que en la guerra de los... en el año 47, en la guerra de la liberación de Israel, etc., cuando se conquista Masada, etc., aparece el rollo de Benzira, no en completo. También antes había aparecido en el Cairo y entonces en la sinagoga del Cairo, una copia antiquísima, bueno, entonces plantea el problema de que ya tenemos una cantidad enorme de texto hebreo del Benzira. De todas formas, ya los judíos del Cairo lo tienen cerrado, no van a aceptarlo, pero es un caso muy curioso el libro este del Benzira. ¿Cómo han llegado esos libros hasta nosotros? Yo hoy puedo enseñar aquí, digo, esto es la Biblia hebrea, esto es la Biblia griega de los judíos, ¿no? Bueno, estos libros cómo han llegado hasta nosotros, ¿no? Voy a hacer una aclaración previa, porque la gente muchas veces dice, bueno, pero eso es muy antiguo, o eso es una copia posterior, eso es una cosa, cualquiera se fie de eso, bueno. Dos indicaciones de tipo cultural. Cicerón. Cicerón, nadie duda que existiese, que fue un gran abogado del siglo I a.C., que tuvo una serie de discursos impresionantes, que publicó discursos y publicó tratados de distintos géneros, etc. Las copias más antiguas que hay de Cicerón son del siglo IX. Bueno, es decir, que han pasado diez siglos sin que tengamos nada, ninguna copia antigua de Cicerón. Y sin embargo, eso no impide que tengamos plena seguridad de que cuando leemos el promilone o cualquier otra cosa, o las cartas, etc., y bueno, esto es de Cicerón. Nadie lo duda. Otro caso que, por ser más reciente, es todavía más un poco extraño, de Shakespeare, que estamos celebrando precisamente este año el aniversario de su muerte, igual que de Cervantes, de Shakespeare no se conserva ni una sola página autógrafa, con todo lo que escribió o todo lo que se le atribuye. Y no hay ni una página. Imaginaos lo que valdría en un anticuariado una obra de Shakespeare, una sola página escrita por él. No hay ni una. Absolutamente ni una. Entonces digo esto para que cuando pensemos, oye, mire, usted está en un sitio, está lo que escribió Isaías, hombre, por el amor de Dios. Isaías hace veintiocho siglos. ¿Cómo se va a conservar veintiocho siglos el original? Eso es imposible. Eso no ha ocurrido en ningún, nada más que los originales escritos en piedra, de la cultura egipcio-mesopotámica. Si no, es prácticamente imposible. Entonces, podemos tener gran seguridad en que estos textos que tenemos reflejan los textos antiguos. Y llegaron hasta nosotros de dos maneras, en manuscritos y en códices. Los manuscritos eran membranas de piel o de pergamino, que luego se cosían o se pegaban. La piel, pues, se utilizaba fácilmente, incluso en la edad media, se cuidaba mucho, y se lijaba, etcétera, para después poder escribir, ¿no? Y el pergamino, pues, había todo un proceso en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, donde empezó, por eso recibe el nombre de pergamino, y se iban escribiendo en fragmentos parecidos a esto, a una hoja actual, más o menos parecido, ¿no? Y entonces, cuando se terminaba de escribir, era un proceso muy minucioso. Había, antes de empezar a escribir, había que fijar los márgenes, había que fijar las tiñas, etcétera, para que el copiista no se desviase y saliese una cosa digna, ¿no? Una vez que estaban ya escritos, se iban cosiendo. Y a la larga, por ejemplo, en Qunrán, cuando se hicieron los descubrimientos de Qunrán a partir de 1947, se encontró el rollo de Isaías, una maravilla, que ahora cuando va uno a Israel no lo ve, ve una copia. Yo tuve la suerte de ver el original en el año 72, cuando estuve en el Museo del Libro, y tuve la suerte de ver el original. La siguiente vez que fui a Jerusalén y vi a Kirchner, digo, este no es el original. Se veía enseguida que era un, llámalo facsímil, fotocopia, no sé lo que hicieron, pero que, porque lo tienen por motivos de seguridad, lo tienen en una cámara acorazada, especialísima. este rollo de Isaías mide 7 metros 35, porque van cosiendo, 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 y al final, ¿cómo hacen? Pues al final lo enrollan en unos palos, si se usan dos palos, entonces resulta más cómodo se va pasando de uno a otro, pero ese era el procedimiento. No existía el libro todavía. Entonces, este es el pergamino. tenemos el pergamino o en los manuscritos. Tenemos casi 200 manuscritos del Antiguo Testamento procedentes del año 250 a.C. al 135 d.C. O sea, de tiempos muy antiguos, de 250, o sea, de hace 22 siglos, casi 23 siglos, o sea, que hay una garantía muy grande del texto de estos libros. Aparte de los manuscritos, según dicen algunos, fueron los cristianos, que eran pobres, los que empezaron a utilizar el códice. La diferencia fundamental entre el manuscrito y el códice es que el manuscrito se escribe solo por una cara y el códice se escribe por las dos. Por consiguiente, se aprovecha mucho más el espacio y sale mucho más barato. A la gente rica lo que le gustaba es tener un libro rico, elegante, bonito. Al cristiano lo que le interesaba es tener un libro que pudiese leer aunque fuese más modesto. Y entonces, estos códices por las dos caras van a ser los que terminen imponiéndose no solamente entre los cristianos sino en todo el mundo. Estos códices son de época más tardía, bastante más tardía. Hay del Antiguo Testamento tres códices. He hablado de los cristianos pero estos códices son judíos los que voy a mencionar. Está el códice de los profetas del Cairo que es del año 895 ya de nuestra era. Es el códice de los profetas porque en consiguiente aquí no está la Torah no están los otros escritos solamente los profetas. Está el códice de Alepo. Alepo que sale tanto por desgracia en televisión en los últimos tiempos por los bombardeos la han destrozado, etc. Pues en Alepo había un códice del año 930 y esto es una auténtica novela policíaca y no se sabe quién es el asesino ni si hay ni siquiera un asesinado porque la historia que se contó es que el códice de Alepo que era una maravilla el más completo el más antiguo que teníamos pues que había perecido en un incendio o que se había perdido en gran parte en un incendio. En los años de las revueltas contra los judíos después de la declaración de la independencia en 1947 hubo revueltas hubo la guerra de la independencia etc. Y en Alepo concretamente hubo manifestaciones antijudías y se dijo que habían quemado toda la parte del Pentateuco en ese época. Hace muy pocos años dos años o cosas así de pronto llega la noticia de que no lo han quemado que aquello se dijo para que dejasen tranquilo el códice disimular un poco lo que estaba ocurriendo y que pero si se ha salvado el Pentateuco nadie sabe dónde está eso ni cómo se podrá encontrar. Y entonces el tercer gran códice que es ya del siglo XI año XIX es el códice de Leningrad y ese tiene todo el Antiguo Testamento. Cuando se usa yo esta no es la Biblia hebrea que uso normalmente la que uso es otra distinta que es la que utilizamos generalmente en el Instituto Bíblico en la Facultad de Teología etcétera y esa edición de la Biblia está hecha a partir del Códice de Leningrado ese es el que se reproduce en la última edición que se está haciendo al pie de la letra el Códice de Leningrado. Bueno, todo esto ha sido como una presentación un poco externa del Antiguo Testamento y ahora quisiera decir ¿qué problemas plantea la lectura del Antiguo Testamento? Estos días en la misa estamos leyendo el profeta Oseas hemos leído la semana pasada esta semana estamos leyendo a Isaías y yo cada día agarro un berrinche más grande que el anterior porque digo ¿cómo puede la gente entender estos textos? Oseas es de los profetas más difíciles y además si haces como hace la liturgia que corta la Biblia en trocitos y los pega como les da la gana o no los pega entonces es una cosa realmente incomprensible o te requiere una serie de conocimientos que son esenciales para entender esos textos y que la gente no los tiene entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que la Biblia refleja en grandísima parte una cultura una historia tan distinta de la nuestra tan antigua que como no tenga cierta base no entiendes mucho depende de los libros por ejemplo muchos libros de estos narrativos el libro del Génesis el Éxodo el libro gran parte del libro de los números Josué jueces etc eso lo lee y los puedes entender sin problema ninguno pero sobre todo cuando se mete uno ya en los libros proféticos en el libro de Job etc ahí la cuestión puede ser mucho más complicada hay problemas como veremos en algunas de estas charlas de tipo científico hay problemas de tipo histórico hay problemas de tipo moral pero yo como no disponemos de mucho tiempo voy a indicar solamente dos problemas que a la gente le afecta mucho el primero es que la gente tiene una idea de que en la Biblia como es un libro religioso y es palabra de Dios tiene que ser muy piadoso tiene que ser como las vidas de santos y tiene que ser una cosa que te anime mucho en tu fe etc y empieza a leer la Biblia y se encuentra con que no es eso o por lo menos que muchos libros no tienen nada que ver con eso no tienen nada de edificantes no tienen nada de piadosos que no hay santos en la Biblia no hay santos todos incluso los personajes más grandes como pueden ser Moisés o puede ser Abraham David bueno David ya eso es el colmo porque un adúltero un asesino todo lo que se quiera Salomón también pero digo incluso Moisés o incluso Abraham tienen enormes fallos entonces para un cristiano que lee esto diría hombre que alegría porque resulta que la palabra de Dios en la Biblia los que están son como yo o sea que no hay una gran diferencia si ellos tenían una relación con Dios yo también puedo tenerla el problema es que cuando la gente dice no mire usted si yo lo que quiero es que todos sean como San Francisco de Asís pues no todos no van a ser como San Francisco de Asís ni como Santo Domingo ni no aquí va a haber gente muy muy distinta y muy escandalosa otro problema que se enfrenta la gente cuando empieza a leer la Biblia un poco en serio es la imagen de Dios dice ¿por qué? pues porque en la Biblia te encuentras a veces una imagen de Dios que es una maravilla dice bueno no se puede decir nada más bonito de lo que ahí se está diciendo por ejemplo cuando Dios se revela a Moisés en el monte Sinaí y le dice lo siguiente que él es Yahvé el Dios clemente y compasivo paciente rico en bondad y lealtad que conserva la misericordia hasta la milésima generación que perdona culpas delitos y pecados esto realmente es una maravilla ¿verdad? después dice perdona hasta mil y después eso sí castigo hasta cuatro pero fue mil de perdón mil a cuatro pues se queda uno bastante contento y tranquilo ¿no? pero después hay momentos en los que uno se encuentra una imagen de Dios dice pero ¿cómo es posible que a un judío a un autor judío se le ocurriese escribir esta tradición? sin duda se lo contaron pero miren usted se lo han contado pero usted se calla la boca no lo escriba porque va a dejar usted fatal a Dios fijaos lo que ocurre al comienzo del libro del Éxodo Dios ha conseguido convencer a Moisés que le ha costado mucho trabajo ha conseguido convencerle de que vuelva a Egipto para salvar al pueblo de Egipto y cuando ya lo ha convencido y coge a su mujer Séfora y a sus dos hijos y va camino de Egipto se dice lo siguiente en un albergue del camino Yahvé le salió al paso para darle muerte a Moisés dice pero vamos a ver esto ¿cómo se consigue comer? Dios luchando con Moisés para que vaya a Egipto y ahora resulta que a mitad de camino desea matarlo ¿qué imagen de Dios es esta que aquí? y además Dios en el albergue del camino le salió al paso para darle muerte como si fuese un bandolero o como si fuese ¿qué cosa es esta? ¿no? ¿y cómo se salva Moisés? pues se salva porque entonces Séfora, su mujer se da cuenta de que Dios quiere matar a Moisés ¿eh? ¿y qué es lo que hace? tomó un cuchillo de pedernal le cortó el propucio a su hijo y lo aplicó a las partes de Moisés aquí tenemos un ritual mágico relacionado con la circuncisión y esto dice bueno un lector moderno dice mire usted vamos a ver ¿en qué mundo me quiere meter el Antiguo Testamento? ¿esto merece la pena o no merece la pena? o esto es he querido coger uno de los ejemplos más hirientes más llamativos que hay en el Antiguo Testamento hay otros que no llegan a tanto pero también a veces tenemos un Dios que es muy nacionalista cuando en otros momentos se muere nuestra muy universal pero hay momentos en que es tremendamente nacionalista parece que lo único que le interesa es el pueblo de Israel ¿no? ¿a qué se debe esto? es una cuestión que podría tratar en otro momento pero quiero ya decirlo desde el primer instante porque es muy importante para comprender el Antiguo Testamento nosotros tenemos una fórmula que repetimos en la Eucaristía continuamente y que a mí que Dios me perdone y que Dios no me preocupa me preocupan los liturgistas y los teólogos pero eso son que me perdonen ellos ¿no? eso de decir después de cada lectura palabra de Dios eso se presta a unos equívocos impresionantes eso sería mejor suprimirlo eso entonces aquí lo que tenemos muchas veces aunque esto sea una revelación un conjunto de revelación de Dios Dios que nos habla etcétera pero aquí tenemos palabras de hombres y entonces a los hombres del Antiguo Israel les ocurre igual que a los actuales católicos que tenían ideas muy distintas de Dios y de lo que Dios exige de lo que Dios le gusta etcétera no podemos decir todos los católicos tienen la misma idea de Dios mentira la imagen de Dios que tiene el Papa Francisco es muy distinta de la que tiene un facha refacha que está queriendo si pudiese pues quemaría a todos los homosexuales y condenaría a cualquier persona que no vive de acuerdo con lo que no me diga es que como los dos son católicos como Trump es católico y el Papa es católico los dos tienen la misma idea de Dios no de ninguna manera a Hitler lo educaron era de familia católica no me digan que no es que que es lo que pasa en la Biblia en la Biblia lo que ocurre es que hay muchos autores que reflejan cada uno su mentalidad y entonces de las cosas grandes de la Biblia es que se ha aceptado todo Dios ha aceptado que todo esto se le atribucha pero no podemos decir que por ejemplo cuando Job blasfema que eso sea palabra de Dios es palabra de Job lo mismo que cuando Jeremías maldice a la vida no es palabra de Dios es palabra de Jeremías que está amargado perdido porque lo está pasando fatal entonces esto es muy importante para comprender el Antiguo Testamento y termino sugiriendo algo de ¿merece la pena leer el Antiguo Testamento? porque después de todo lo que he dicho y podría haberme extendido muchísimo más la pregunta ¿merece la pena leer el Antiguo Testamento? muchas veces se intenta justificar la importancia de leer el Antiguo Testamento diciendo en el Antiguo Testamento se anuncia la venida del Mesías por consiguiente es fundamental leer el Antiguo Testamento porque aquí tenemos el anuncio de Jesús yo escribí hace años un libro de David al Mesías los textos básicos de la esperanza mesiánica analicé todo el Antiguo Testamento y puedo decir con tranquilidad que de estas mil seiscientos y pico páginas del Antiguo Testamento no hay más de cinco que hablen del Mesías por ejemplo ¿quién ha oído hablar de Moab? mucha gente no ha oído hablar de Moab Moab es un pueblo que desapareció en la Biblia hay más páginas sobre Moab que sobre el Mesías o sobre Edom otro pueblo entonces no se puede decir el Antiguo Testamento hay que leerlo porque se habla del Mesías momento atención porque no no es lo más frecuente ni lo más importante otras veces se dice hay que leer el Antiguo Testamento porque en él está la historia de la salvación bien de acuerdo aquí está la historia de la salvación pero depende de cómo se interprete historia y cómo se interprete salvación ya decía antes que para los judíos era fundamental todo lo que contribuye a expresar la identidad del pueblo y por consiguiente hay muchas cosas que no son históricas sino simplemente que es la identidad del pueblo desde el punto de vista geográfico cultural de canciones de leyendas de poemas etcétera todo eso también es importante y por consiguiente si a uno le dicen mira lee el Antiguo Testamento que vas a ver la historia de la salvación y en el fondo le están queriendo meter la idea de que eso es como la historia sagrada que estudiábamos de niños que estos personajes buenos y edificantes no no es eso entonces no conviene utilizar estos criterios hay dos criterios que si son muy interesantes bueno yo diría el Antiguo Testamento es importante para un cristiano culto un cristiano que quiere tener una fe profunda debe conocer el Antiguo Testamento porque es la serie de libros que reflejan la cultura el mundo en el que nació Jesús en el que se movieron los primeros cristianos y por consiguiente cuánta gente estos hispanistas famosos etcétera que se vienen a España y dicen miren usted yo que quiero conocer la cultura española a fondo porque después me voy a especializar en Cervantes me voy a especializar en lo que sea de acuerdo pues un poco un cristiano dice yo que quiero conocer a fondo a Jesús pues mira se viene bien tener un buen conocimiento del Antiguo Testamento hay una serie de cosas que son importantísimas por ejemplo el Antiguo Testamento ayuda a conocer a Dios parece eso lo dice el Concilio Vaticano II y creo que es una de las grandes aportaciones el Antiguo Testamento desvela ayuda a conocer a Dios y aquí mucha gente incluso religiosos y sacerdotes tienen la idea de que en el Antiguo Testamento Dios se revela como un Dios justiciero un Dios que castiga etcétera etcétera y en el Nuevo Testamento Dios es el Dios bondadoso el Dios de Jesús que perdona etcétera no en el Antiguo Testamento Dios se revela también como el Dios del amor el Dios del perdón el Dios que ama a los paganos hay textos del Antiguo Testamento que ojalá ojalá los tuviésemos asimilados los cristianos hay una cuestión que no sale en el Nuevo Testamento pero en el Antiguo Testamento fundamental y actualísimo ¿qué pasa con los emigrantes? de los emigrantes no se habla en el Nuevo Testamento no era un problema de aquella época ¿no? y sin embargo en el Antiguo Testamento era fundamental ¿y qué se dice de los emigrantes? se dice el israelita acuérdate de que fuiste emigrante en tierra de Egipto cuando Trump habla contra los emigrantes quiere ponerle una muralla entre México y Estados Unidos etcétera ¿no? él es hijo de emigrantes igual que todos los que están en Estados Unidos son todos hijos de emigrantes a no ser que vengan de familias indígenas entonces recordar lo que dice el Antiguo Testamento trata bien al emigrante porque emigrantes fuiste y vosotros en tierra de Egipto eso es una cosa ese es el Dios del Antiguo Testamento o sea que en eso nosotros no podemos superar al Antiguo Testamento nos recuerda cosas que son fundamentales ¿no? pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que aquí en el Antiguo Testamento ya lo vimos coger el hebreo que es el griego el católico ¿no? uno dice todos estos libros han sido aceptados o sea aquí tanto la comunidad judía como los cristianos han aceptado que Dios me habla a través de estos libros y entonces cuando uno piensa o se da cuenta de lo que hay en estos libros dice yo es que Dios es asombroso Dios es de una tolerancia impresionante no se puede ni imaginar a nadie tan tolerante como el Dios del Antiguo Testamento nosotros vivimos en una cultura a nivel político sobre todo pero también a nivel cultural una cultura de la intolerancia y lo estamos viviendo ahora con esto de las elecciones cada cual se aferra a su postura y que cuesta trabajo ceder a nivel religioso exactamente igual cuántas veces ha ocurrido eso en la Biblia te encuentras aquí libros que reflejan autores de una mentalidad escéptica de una mentalidad muy conservadora todo todo eso está aquí y eso es una cosa asombrosa incluso también otro aspecto del Dios del Antiguo Testamento es un Dios que tolera que lo manipulen no porque él vaya a quedarse contento con esa manipulación sino porque él sabe que después a la larga él va a terminar imponiendo su criterio imponiendo su salvación pero provisionalmente tolera con que lo lo manipulen y otra cosa ya con esto termino que me parece fundamental del Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento ayuda a conocer la persona el mensaje y la obra de Jesús de esto se podría hablar mucho voy a hablar al referirme a los libros históricos voy a volver sobre esta cuestión el paralelismo entre Jesús y los profetas pero quiero simplemente hacer una referencia a una lectura del domingo pasado la parábola del hijo pródigo para que veáis como cambia la parábola cuando se conoce el Antiguo Testamento el que no conoce el Antiguo Testamento lee la parábola del buen samaritano perdón he dicho el hijo pródigo es del buen samaritano la parábola del buen samaritano dice bien aquí se contraponen dos personajes egoístas el sacerdote y el levita y un personaje generoso que es el samaritano y entonces lo que Jesús le dice al que le ha preguntado haz tú lo mismo lo que hace falta es imitar la generosidad del samaritano y no la postura egoísta del sacerdote y del levita el problema es mucho más grave cuando se conoce el Antiguo Testamento uno se da cuenta de que el sacerdote y el levita son los dos de la tribu de Leví la tribu de Leví es la tribu elegida especialmente por Dios hasta el punto de que ni siquiera tienen tierra cuando se divide el territorio de Israel no busquéis ahí la tribu de Leví no la vais a encontrar porque su heredad es el Señor es tan fuerte el vínculo que el levita vivirá del culto del Señor etcétera estas personas precisamente porque tienen un vínculo tan estrecho con el Señor la ley religiosa les prohíbe contaminarse y una de las cosas que contamina es un cadáver y se manda en el Levítico que el sacerdote el levita no puede contaminarse con el cadáver de un pariente a no ser de un pariente próximo en grado padre madre hijos o una hermana no casada si la hermana está casada ya el cadáver lo tiene que tocar el marido o sus hijos etcétera pero como sea por ejemplo un primo ya absolutamente nada eso contamina entonces que es lo que le ocurre al sacerdote y al levita el sacerdote y el levita cuando ven aquel señor allí que parece que está muerto dicen yo es que no puedo tocarlo porque si lo toco quedo contaminado quedo impuro y entonces no dice el evangelio muy interesante no dice que pasó de largo sino que dio un rodeo y sí y pasó de largo dio un rodeo lo más lejos posible de ese cadáver que él considera que está cadáver ¿qué le pasa al samaritano? el samaritano según el segundo libro de los reyes es un pueblo originalmente pertenecían al pueblo de Israel pero luego se separaron etcétera y entonces es un pueblo que no respeta a Yahvé literalmente no respeta a Yahvé ni observa sus leyes y mandatos y entonces el samaritano que no tiene relación con Yahvé todo lo contrario de lo que ocurre con el levita y el sacerdote el samaritano precisamente porque no respeta a Yahvé precisamente porque no observa sus leyes y mandatos está libre para hacer el bien a aquella pobre persona entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? no se está diciendo simplemente hay que imitar al samaritano con su generosidad etcétera se está denunciando una cosa mucho peor una cosa terrible y es que la ley de Dios se puede utilizar como excusa para no hacer lo que Dios quiere o sea se puede poner a Dios contra el prójimo cuando resulta que amar a Dios y amar al prójimo ha salido antes que las dos cosas fundamentales ¿no? entonces fijaos detalles de estos hay infinidad infinidad en el Nuevo Testamento y es apasionante el ir descubriendo como los textos del Nuevo Testamento de los Evangelios a propósito del mensaje de Jesús de lo que hace de su persona etcétera se iluminan con el Antiguo Testamento y por eso realmente merece la pena pero y con esto vuelvo a lo que decía al principio no se trata de leer todo el Antiguo Testamento porque no es cojeción de tomarlo por la primera página hasta el final este libro lo que pretende precisamente es acercar al Antiguo Testamento este libro es una reedición actualizada de uno que publiqué el año 92 y yo quise ponerle el título de introducción amena y práctica al Antiguo Testamento pero la editorial pensaron que una introducción al Antiguo Testamento no debía ser ni amena ni práctica sino pesada y aburrida y me quitaron ameno y práctico pero el libro ha tenido mucho éxito pienso porque ayuda a la gente de una manera amena y agradable a meterse en este mundo que por otra parte es complicado entonces la próxima charla será sobre el Pentateu aplausos